Popayán ha sido el lugar donde la religiosidad, la cultura y el arte se unen en una bella tradición. La industria licorera del Cauca acompaña a nuestra ciudad en esta importante conmemoración y le da la bienvenida a quienes vienen a vivir la mejor Semana Santa de Colombia con sus puntos de exhibición y venta en la Semana Mayor. Manos de Oro, Claustro de Santo Domingo, Expo Cauca Inem, Escuela Taller, Plazo Eleta Iglesia San Francisco, Expo Artesanías, Éxito Panamericano e instalaciones de la industria licorera del Cauca. Te esperamos para que disfrutes del mejor del mundo. Aguardiente Caucano. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio a menores de edad.